La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Con nuestra alegría desbordante, con nuestras ganas de ser mejores, con nuestras ganas de triunfar, somos llamados como somos. Piensen esto, Jesús me llama como soy, no como quisiera ser. Siempre había tenido en mi mente y en mi corazón poder ir a una jornada mundial de la juventud. ¿Y qué es eso? En síntesis es un encuentro. Un encuentro de jóvenes de todas partes del mundo. Jóvenes católicos que quieren ver lo viva que está la Iglesia. Y pues, así fue mi viaje. Íbamos contentos, expectantes, no sabíamos todo lo que nos esperaba. Un vuelo muy largo, muy largo el de Madrid. Acabados, pero la alegría increíblemente solamente aumentaba. Música Al llegar a Lisboa, yo estaba muy emocionada porque la primera actividad era visitar el Santuario de Fátima. La advocación mariana a la que yo más cariño le tengo. Estamos atravesando la puerta de salida de la ciudad de Lisboa. Para posteriormente poder dirigirnos al área de Fátima. Música Misagrada, desde muy bebé a su inmaculado corazón, siempre he sido muy devota de la Virgen de Fátima. Mi corazón no cabía de felicidad, de expectativa, de emoción, de gratitud. Me sobrepasaba pensar que estaba en el mismo lugar donde por fe creemos que la Virgen se le apareció a los tres pastorcitos. Y les pedía, recen, recen por los pobres, recen por los que sufren, hagan sacrificios por amor. Recen por todos los que no conocen a Dios y por los que no quieren conocerlo. Y nos lo sigue pidiendo hoy y mañana nos lo seguirá pidiendo también. Y poder estar ahí para mí era un sueño. Música Como bien dijo el Papa, los lugares marianos son un oasis de amor y misericordia. Y en efecto, así se sienten. Se sienten como un oasis del cielo en la tierra. No, no les puedo explicar la paz y la gracia que se sienten en ese lugar. Música Seguirá viéndose como un sueño porque estar ahí era un sueño como tal. Música Llegamos a Valle de Cambra, el pueblo donde nos iban a acoger por una semana entera. Sabíamos que nos iban a acoger con amor, que iban a abrirnos sus brazos, pero jamás nos esperamos tal recibimiento. Música Era literalmente ver a Jesús en otras personas. Desde el día uno nos acogieron con felicidad, nos acogieron con los brazos abiertos y nos adoptaron literalmente como sus hijos. Música Cada uno tuvo experiencias indescriptibles en esa semana de prejornada o de días de diócesis. Pero todos podemos coincidir en algo, a pesar de que tuvimos experiencias diferentes y desde diferentes puntos de vista. Y es que nos sentimos unidos. Sentimos el amor fraterno de la iglesia. Música 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 Coreanos, canadienses, polacos, eslovacos, guatemaltecos, españoles, wow. Todas las experiencias que tuvimos en los días de prejornada fueron una bendición. Guatemala, 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 sí. Y fueron muy cansadas además, tuvimos un sinfín de actividades y yo no cambiaría por nada el mundo esa experiencia que tuvimos. Ahora entiendo por qué todos me decían, es que la prejornada es incluso hasta mejor que la jornada, sin desprestigiar claro la semana principal. Y pues bueno, nos tocó despedirnos de nuestras familias y como Pedro, Santiago y Juan, que se sintieron muy cómodos y no querían abandonar la colina. Pero Jesús les dijo no, o sea, tenemos que regresar, tenemos que bajar con los demás y contarles lo que pasó. Pues así nos sentíamos porque estábamos muy cómodos en Valle de Cambra, nos habían acogido con tanto afecto, con tanta... no esperaban nada a cambio. Y uno se acostumbra muy rápido a eso, sin embargo, rápidamente, porque la semana pasó muy deprisa, tuvimos que movernos a Lisboa. Pero no sin antes celebrar a lo grande en Valle de Cambra. Con nuestras familias, con todos nuestros hermanos de diferentes países, bailamos, nos enfermamos de todo el polvo que levantamos literalmente, pero fuimos felices, fuimos felices. Y recuerdo ese atardecer en esa fiesta en Valle de Cambra, inigualable, indescriptible, era como estar en el cielo, pero un pedacito del cielo en la tierra. Quiero soñar bajo las estrellas, quiero ser de tus labios de entinela. Y volver a amar las ganas de bailar, aquellas noches locas recorriendo Portugal. No dejaré que vuelvas a extrañar los besos que nos dimos prometiendo no olvidar. Y de pasar a lo mejor de una cama o un colchón muy cómodo, tuvimos que pasar al piso, a dormir en una escuela, todos como sardinas. Yo me enfermé por dos días con una alta fiebre por el agua fría del gimnasio, pero lo recuerdo incluso. Todos esos obstáculos, todas esas pruebas las recuerdo con mucho afecto, porque son parte de la experiencia. Muy cansado, un calor demasiado fuerte, pero quienes te hacían seguir adelante eran todos los demás, todos los demás. Porque solito tú no podías, necesitabas de la fuerza de otros. Y vivimos eso, vivimos lo que es ser una iglesia, lo que es ser hermanos. Y caminamos muchísimo, vivimos al Papa, le invitamos al Papa, escuchamos al Papa, nuestro máximo representante de la iglesia. Y wow, cada una de las palabras de esos mensajes tan potentes que decía el Papa Francisco, solo te motivaban a seguir adelante. Amigo, amigo, amiga, si Dios te llama por tu nombre, significa que para Dios ninguno de nosotros es un número, es un rostro, es una cara. La Jornada Mundial en la Juventud es un encuentro en el que claro, cada uno se hace su propia experiencia, porque fácilmente puedes perder el objetivo. Pero si te mantienes fiel al objetivo que es ir a un encuentro espiritual con más hermanos cristianos, pues vas a encontrar a Dios y vas a entender que lo que Dios quiere de ti es que sigas adelante, que no desesperes y que si te caes te vuelvas a levantar. Que tienes una iglesia inmensa y universal que va a estar ahí, tendiéndote la mano. El mundo solo es nuestro transporte para llegar a un mejor lugar. Esa es la meta, el cielo es la meta. Y eso es la jornada, encontrarte y motivarte y esperanzarte para seguir adelante. Porque no es un camino fácil, pero sí es un camino posible. En Jesús es posible.